Jóvenes, aquí tenemos, hola jóvenes, aquí tenemos las palabras del laboratorio de hoy, que sería diciembre 5, ok, y estas eran las palabras que tenías que leer en voz alta, quiero que entonces ahora las compares con la pronunciación tuya y la pronunciación mía, ok. A ver, la primera era sacacorchos, sacacorchos. La número 2, que haceres, que haceres. La número 3, desarrollar, desarrollar. La número 4, halagueño, 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 lo hice mal.